En este tutorial aprenderás cómo quitar el fondo de una imagen en PowerPoint. Veremos paso a paso cómo quitar el fondo de cualquier foto o imagen. Sin más preámbulo, ¡empecemos! Y en este momento ya nos encontramos en PowerPoint y lo primero que tendremos que hacer, obviamente, es insertar la imagen o foto en la cual queremos quitar el fondo. Y para ello nos dirigimos al menú insertar, presionamos en insertar, debajo presionamos donde dice Imágenes y más abajo presionamos donde dice Este dispositivo. Seguidamente deberás de ubicar en tu PC o Laptop donde se encuentra dicha foto o imagen. La ubicas, la seleccionas y presionas en el botón Insertar. Y para mi caso, esta es la imagen en la cual pretendo quitar el fondo. Y para ello nos vamos a ubicar en la esquina superior izquierda y vamos a presionar donde dice Quitar fondo. Hacemos clic ahí. Y lo que va a suceder es que automáticamente PowerPoint va a intentar colorear el fondo que deseamos quitar. Exactamente lo que hará es poner en morado, en color morado, la parte que se va a eliminar. Pero esto no es perfecto, por lo cual manualmente tendremos que ir indicándole a PowerPoint cuál parte de nuestra foto si deseamos conservar y cuál parte de la foto si deseamos eliminar. Por ejemplo, para este caso deseo eliminar todo el mueble, todo este sofá deseo eliminarlo. Pero si te fijas, a la vez aquí en la parte inferior, en la parte de los pies, está marcado en color morado. Es decir, también se eliminaría. Por lo cual vamos a corregir eso. Y para ello, vamos a presionar aquí en la parte superior izquierda donde dice Marcar las áreas para mantener. Hacemos clic ahí y ahora vamos a presionar en la parte que sí deseamos conservar. Y vamos a hacer clic varias veces. Simplemente haz clic varias veces hasta que se quite el color morado. Entonces, esto no siempre funciona a la primera, por lo cual recalco, deberás ir haciendo clic varias veces hasta conseguir el resultado deseado. Después de ello, ahora vamos a presionar en este botón que dice Marcar las áreas para quitar, es decir, para eliminar. Hacemos clic ahí. Y ahora vamos a hacer clic en la parte de nuestra imagen o de la foto que sí deseamos eliminar. Para mi caso, es esta parte del sofá, por lo cual hago clic varias veces. Y de esa forma he conseguido colorear en morado esa parte, la cual se eliminará. Una vez hayas conseguido el resultado deseado, presionas en el botón Mantener cambios donde estoy señalando. Y este sería el resultado final. Y si aún hubiera algún detalle por corregir, haces clic encima de la foto, la seleccionas. Y en la parte superior presionas donde dice Formato de imagen donde estamos en este momento. Y después aquí en la esquina superior izquierda presionamos donde dice Quitar fondo. Y de nuevo podríamos seguir trabajando en nuestra imagen para eliminar alguna parte o para conservar alguna parte de la imagen. Por ejemplo, me acabo de fijar que aquí en la parte inferior hay un pedacito que deseo eliminar. Hay un pequeño pedazo que me faltó colorear. Por lo cual vamos a presionar nuevamente en el botón Marcar las áreas para quitar. Y después hacemos clic en esa parte. Una vez hecho eso, presionamos de nuevo en el botón Mantener cambios. Y este sería el resultado final. De esa forma hemos logrado quitar el fondo de nuestra imagen. Y si quisieras podrías guardar esta imagen como JPG o PNG. Para ello haces clic con el botón derecho del mouse encima de la imagen. Te va a mostrar este menú y presionas donde dice Guardar como imagen. Seguidamente seleccionas la carpeta, la ubicación donde deseas guardar la imagen. Le das el nombre que tú quieras. Puedes elegir también el formato de imagen. Para este caso, por defecto estaba seleccionado el formato PNG. Te recomiendo elegir ese formato. Y por último presionamos en Guardar. Y para que veas que esto es cierto vamos a abrir la imagen. Minimizo PowerPoint. Y en este momento estamos en el escritorio de Windows. En mi caso lo guardé ahí la imagen. Y esta es la imagen, la vamos a abrir. Y en este momento estás apareciendo la imagen en la cual quitamos el fondo. Muy bien y eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer. Y antes que te vayas, si deseas aprender más de PowerPoint, te invitamos a participar de nuestro curso completo de PowerPoint, el cual es totalmente gratuito. Y debajo de este video te dejaremos el enlace respectivo para que puedas ingresar. Gracias por tu atención y hasta aquí sería este video donde has aprendido como quitar el fondo de una imagen en PowerPoint. Si este video te ayudó, compártelo y dale me gusta. Eso nos ayudará a seguir creando más contenido. Asimismo no olvides suscribirte, es gratuito. Y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios. Con gusto la responderemos. Nos vemos en el próximo video.